Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y este es el reto del vagabundo Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro episodio más del reto del vagabundo Nada mis amores, que le puedo comentar, antes de comenzar el reto hice unos pequeños cambios Vendí el cuadro que nosotros habíamos hecho, esto cambió las macetas Y coloqué la placa que nos ganamos de las conchas o de los caracoles Y puse por aquí, achiqué esto y puse por aquí lo de que uno vende las cosas O sea, uno bota basura y te da dinero Y quité el... ok, porque me dan ese logro Si ese logro es más viejo que el cara, siempre me toca Anyways, esto quité el lavamanos porque así no tengo manera de que ella coja y me venda... me lave las cosas Y tengo a Sim aquí que están llegando Ok, tengo a esta chica, pero primero que nada me tengo que enfocar en algo Primero que nada me tengo que enfocar en vender cosas Que eso es muy importante Lo que tenemos que hacer Esto voy a vender todo lo que encuentre Eh... de aquí Que no sé por qué rayos Me sale... Ok, me salen así Ok, perfecto Vender lo que se pueda Y lo que no se pueda Pero no nos vendemos Ok, voy a tratar de vender esto que tengo aquí Porque... Y una Z ¿Qué más tengo para vender? Esto también Creo que esto lo puedo vender Ok, perfecto Ok, me tengo que enfocar en ganar dinero Eso es lo primero Eh... tengo que enfocarme en ganar dinero Ya que estamos un poquito mal de dinero Ahora mismo por estar cambiando unas cosas en la casa Pues me quedé con doscientos decimonios Y eso no era Entonces, eh... Hacerse el cargo Y vamos a comenzar la venta, ¿verdad? Empezamos la venta o no Eh... marcar el precio Comenzar Lo del rastrillo Ok Estamos vendiendo las cosas Ahí Y está el espantapájaro Yo creo que va a parar de nuevo para su sitio No, va a hablar con gente Espero que vengan gente Para que compren mis cosas Mis porquerías Porque son unas porquerías Espero que vengan y compren Y está lloviendo Qué bien Ven, ven, ven Compra, compra, compra Por favor Esto, tengo que... No pasarme de 20 minutos No me quiero pasar de 20 minutos Porque hay mucho tiempo para un episodio Y tengo que dejar algo para después Comprame miércoles Por favor Compra esto Que te hace falta Lo más seguro te hace falta esto O un corazón de Zulani O un cepillo dedo De Zulani Lo que tú creas Por favor Pero cómprame algo ¿Qué me compraste? ¿12 simonios? No sé qué rayos me compraste Pero me compraste algo Mira Cómprame algo ¿No quieres? No No quiere comprarme nada Ok Y está Pachi Pachito Está ahí Y mira Llegó este chico Este es Noag ¿Garen? No sé Yo no lo conozco Pero vamos a hacer Hola Grúmete Vamos a hacer eso Para ver si nos compran algo Por favor Necesitamos dinero Estamos Desesperadas Compra algo Compra algo Compra algo Por favor Compra algo Por favor Y estoy hablando con él Al mismo tiempo Que estoy haciendo la venta Ok Compra 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 algo Yo no me había fijado Que las ranas Moviéndolo Ojo Mira que bien Yo no me había fijado De eso Compra algo Por favor Compra algo Compra algo Compra Compra Ok A lo que ya Está ahí vendiendo Las cosas Pues quiero Ver si Hay algo Para Recoger Aquí Pero no veo Nada Esto Me dijeron Que para que ya Suba lo de pillería Tengo que hacer Acciones Troll En los foros Que me acuerdo Como ahora No sé por qué Pero este pajarito No se quiere mover De la computadora Está loco Con la computadora Y tengo que pintar Algo Para obtener dinero Pero Él no quiere Comprar nada Compra Compra Comprame algo Por favor Comprame algo Por favor No quiere Comprar nada Más rayos Valda Bueno Se está acabando El tiempo No No te vayas No te vayas Ok Despejar superficie Se fue El espantapájaro Para la porna Vamos a ver Si pueden conseguir Lo de Redes sociales Escribir chiste Eh Donde es Chatear Secretos de vampiros Redes sociales Unidad doméstica No me acuerdo Donde era Ok Que quiere Paola Eh Cristina Soy yo Paola Quieres que tengamos Una cita No gracias Estoy tratando De obtener dinero Y no tengo dinero Y por eso Es que me estoy Volviendo un 8 Ahora mismo Ok Sé que por aquí Había unas plantas Pero parece que Se murieron Se marchitaron O algo pasó Pero vámonos Para acá A ir a pescar Un ratito Tengo ganas De ir a pescar A diferentes De los mundos Que tengamos Solamente para Obtener las cosas Que no hacen falta Y aquí está Todo el mundo Como que Bien Bien Rápido Ok Por favor Pesca Pesca Corazón Pesca No Eso no es la pesca Que yo quiero Pero pesca Vamos Pesca Que habrá pescado Un pez Ah Yo sé lo que podemos hacer Podemos vender Estos peces Por el Sinbay Pues yo tengo Ese mod Y ustedes saben Que hice un video De los mods Que tengo Y podemos Hacer eso Podemos vender Los peces Fijados En el Sinbay Y esto Que otra cosa es Estaba grabando El video De Los programas Que utilizo Para el canal Que lo voy a poner También en el canal Para que ustedes Lo vean Dios mío Esta chica Es un as Pescando Por lo que veo Pues mira que bien Venimos por acá Y está Mucho mucho mejor Que estar allá Ok Hay algo Para recoger Por aquí No No hay nada No sé Yo la dejo A ella Que ella haga Sus cosas Y no veo Nada Que Uh Fijar Ok Vamos a ir A la casa Hay algo Para recoger Aquí Si Hay algo Aquí Espérate Eh 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 Vente para acá Curre 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 Ok Eh Vaciar NASA Y vaciar NASA Vamos a ver Que nos trajo La marea Ok Colocar NASA Vaciar NASA Sé que te estás haciendo Nini Colocar NASA Tienes que utilizar El baño Tienes que darte Una ducha Tienes que Coger sobra Vamos a ver Que fue Verano Yeah Podemos coger sol Esto ya pasamos Primavera Si no me equivoco Coco Valle de planta Carnívora Otra más Eh O sea que tenemos Dos veces Ave de paraíso Que no sé ni qué rayos Es eso Pes atrapado Atrapado Lubina Ciclido Pes luchador Joya de corazón Insulani Pes payaso Y otras cositas más Perfecto O sea que estamos En verano Ok Y voy a Fijar 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 Que ella coma Porque está muriéndose De hambre Y nosotros podemos Sembrar estas cositas Perfecto Yo que necesitaba Dinero Y ave de paraíso 51 simoleons Ok ¿Dónde voy a sembrar eso? No tengo nada Donde sembrarlo Ok Yo lo que voy a hacer Primero que nada Vamos a sembrar esto aquí Vamos a plantar esto Vamos a sembrar Una besi Porque no voy a sembrar Las dos besis Y No sé Qué más Vaya a hacer Ok Mira Al pajaraco Este moviéndose Buscar semillas En bolsillo Hazlo rápido Come Por favor Ella tiene sueño Y Se me está tardando Un montón Pero un montón Ella es bien Marrana Ella deja Las Los platos Donde quiera Y ni siquiera Lo frega Ok Está buscando eso ahí Consiguió ¿Qué? ¿Qué conseguiste ahí? No sé Qué consiguió No me parece Parece que es lo mismo Siempre Ok Ya está eso ahí Vamos a poner esto acá Ok Dice Eventos De la Día de la diversión Familia Comenzando Desplázate A Una Y Ok ¿Cuál De esto? Espérate ¡Ay! ¡Mercadillo! Sí Podemos vender Las cosas Creo yo Pero esta chica Tiene un freaking sueño Oh my god Que no sé Qué rayo le pasa Ok Lo que vamos a hacer Vamos a cruzar Las ranas Noa Me han dicho Que lo De regate No se te da Muy allá Si te llevo Al mercadillo Te enseño A negociar Como unos precios Ok Vamos por allá Aceptamos Y vieron Mi nueva Pantalla de carga Con color azul Esto la descargué Para que me hiciera Juego Con lo de la pantalla De fondo Del CAS Y Sí Estoy tratando De cambiar Mi juego Un poco Para que se vea Totalmente diferente Estoy usando Unos Recheck Nuevos No me acuerdo Donde los bajé Pero creo Que están Reblock En mi Página De Tumblr Creo yo Ok Vamos a ver Me tuve que levantar Porque chicos Quería invitarme Al mercadillo Quiero ver Si puedo vender algo Si puedo vender algo Me voy a Poner bien contenta Ok Esta es la ropa De ella Esta es el chico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame ¿Por qué estás Vestido así? Tengo dudas No sé por qué Pero tengo dudas Alguien que me explique Estoy confundida Pero Ok Vamos a dejar Eso así Tranquilito Él lo invitó Vamos a ser buenas personas Ok Vamos a ser Unas buenas personas Ok Ve inventario Y vamos a ver Si nos dejan Vender las cosas Y vamos a ver Si podemos No viene nadie Para acá ¿Verdad? Ir aquí Primero que nada Ven acá Corre Antes que venga La gente Ok Y Ver inventario Pero no te vayas Condenación Ir aquí Ella no quiere Ella Definitivamente No quiere Algo está haciendo Ella ¿Para dónde Ella quiere ir? Ella quiere hablar Con él Ok No sé Qué le pasa A ella Pero ahí vamos ¿Tú eres vendedora O quién es el vendedor? ¿Quién es El vendedor? Ajá Este es el vendedor No quiero Vamos a regatear Si se puede Vamos a ver Si nos deja Es para ganar Eso de ahí Pero por qué Se queda mirando Para tan ganar No entiendo Vamos Regatea con ella Ella no quiere Definitivamente Ella no quiere Ok Estás Mal de La azotea Pero si ya Pierdo Ay se me fue Si ya pierdo Dinero Con estos precios Ok Perfect Vamos por aquí Vamos a ver El inventario Y vamos a tratar De vender Las ranas ¿Por qué no? Vendemos ranas Y ya estamos Vendemos todas las ranas Que tengamos aquí Lo más seguro Yo vendo más cosas Que ella Vendiendo las ranas Exponer La mesa Y Hacerse cargo Y comenzar Venta de Rastrillo Ok Vamos a empezar A vender Vendemos aquí Vendemos allá Marca precio Vamos a marcar Un 100% Vamos a ver Si nos ganamos algo Primero Marcamos a 200 Vamos a marcarlo a 200 Mira Presentación de venta Presentación de venta Hágame caso Cómprame algo Mire mis ranas Por favor Compra algo Que necesito dinero No sé ni a cuánto Están las ranas Compra 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 Marca empresa O sea que yo estoy poniéndolo Un 0% de descuento A las dichosas ranas Vamos a vender Vende Vende Ella tiene sueño Ok Me compraron Una rana Yo creo O dos ranas Ok Perfect ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? Ven acá Ven acá No te vayas Yo creo que el amigo De nosotros se fue Él dijo No Esto no es para mí Ella va a estar Vendiendo cosas Y eso no es para mí Definitivamente Aquí hay cosas Que nosotros Podemos recoger O algo así Que vengan Que vengan Vengan Cómprame Una ranita Por favor Vamos Comprame una ranita ¿Qué tú opinas? Vendí algo mejor Que ella Las ranas Comprame Las ranas Di que sí Di que sí Di que sí Por favor Cómprame la rana Ya se acabó Se está acabando La venta Se está acabando La venta Por favor Cómprame Una ranita No quiere Ok Despejar Superficie Vamos a hacer eso Y Nos Vamos de aquí Ok Primero que nada Vamos a recoger Los carteles Vamos a utilizar El baño Que ya casi Tengo que terminar Voy a recoger Este cartel Que está por aquí No hay algo más Que nosotros Podemos recoger Sería esto Ok Que esos carteles Los podemos vender Si deseamos Yo no sé Pero por aquí Hay Cuánta cosa Ok Está incómoda Definitivamente Hay que irnos Vamos Recoger Lo que te dije Y nos vamos Para la casa Ok Tengo aquí Un par De poster Vamos Corazón Vámonos Para la casita Mi amor Vámonos Sí Para la casita Vámonos Ella dice No puedo Con mi vida Necesito descansar Está bien Besantita Pero te vas a tener Una cita En el Oceanic Bar En Green Estoy muerta Negro No entiendes Me estoy muriendo No puedo ir para allá Quiero descansar Ok Esto no necesita Agua Esta tampoco Y ella está descansando Perfecto Ok La rana Vamos a cruzarla Nuevamente Va a salir La misma cosa De siempre O salió otra Una nueva rana Remolino Tierra Vamos a vender Los posters 400 simoleons Esto también Esto vamos a venderlo Esta me trae comida Ella no entiende Que yo estoy durmiendo Estoy descansando Aunque tengo hambre Fíjate Vamos a hacer algo Aquí Presentación Amistosa Ajá Dios mío ¿Por qué la gente viene Cuando ella está durmiendo? Conocer mejor Vamos por encima La que tiene comida Eh Los hongos Los voy a vender No me hacen falta Y tenemos 1625 simoleons Está bastante bien Ok Ella tiene hambre Voy a decirle Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Dame comida O ¿Qué te apetece? ¿Tú crees que si me da un platito de comida Va la cosa mejor? Eh Activa Dame el plato de comida Por favor Sí Sí No Sí No Sí Ustedes Ninguno de ustedes vinieron a comprarme ni una ranita Estoy prendida con ustedes Ok Eh Dame la comida Puedo hacer Tillería Eh Preguntar por posesiones Preciadas Uh Ya Vamos a hacer eso Ok A ver si me dejan Ya tengo que terminar el episodio Eh Imitar a la sirena In Eh Invitar a la fiesta Me doy profesión ¿De qué es esa mancha? Asustar Yo quiero ver esto ¿De qué es esa mancha? Me imagino que va a esconder la comida ¿Para dónde va? ¿Y esa mancha que tiene ahí? Parece que le gustó En verdad Le gustó esas cosas El sobre político Y tengo una hambre perra Y ella no me quiere dar comida Qué bello es todo Qué bello es todo Voy a vender esto La masa de Uh La plastil El barro ese me Me da bastante dinero Aquí voy a vender esto también Estoy vendiendo Ahí viene Ah no El pajaraco está Tranquilito ahí Sí Lo que tú digas Dame la comida Come algo Porque tienes hambre No sé Tienes hambre Vete a comer ¿Qué se echan a los vecinos? Come, come, come Dame mi comida Cuando tú quieras Ay Dios mío ¿Por qué está la gente pendiente? Come, come, come Sí Déjame el plato ahí Deja el plato ahí Negra Deja el plato ahí Ok Ok, ya dejamos la comida Pedirle que se vaya Vete por favor Ya hiciste lo que tenía que hacer Perfecto Ya se va Ok, dinero por donde quiera Tenemos 10 simulos de esos platitos Que Eh Vendimos Ok, vamos a lo que dije que iba a hacer Antes de terminar la El episodio Vamos a vender los peces Que están En En su placa Vendemos los peces Para salir de ellos Y nos está entrando dinero Perfecto No es el dinero que estaba esperando Pero me está dando dinero Ok, dinero Sin bay Ok, dinero Vamos por encima Necesitamos vender Todo lo que podamos Ok, vendemos aquí Ella no quiere vender ahí Definitivamente Web No Hace enviado cuatro artículos Ay no No me deja 24 horas En serio Eso está como En la vida real Ok, cosechar todo Vender todo Eh Regar todo Vamos a hacer eso rápido Antes de irnos Vamos a hacer eso Cruzarrana con Moteada No sé Ya No puede Más nada Eh No necesitas Hacer más nada En serio Cosechar todo Vamos Tienes sueño Está cansada Ok, perfecto Tremendo Vamos a terminar el episodio Darse una ducha Y dormir Perfecto Ok, mis amores Yo voy a dejar el episodio por aquí Y ya me nació Mira Que cosa más cute Tenemos a Bechi Ya casi casi Nada, mis amores Eh Ya me nació La El cocotero O la palma de coco Eh Me están Floreciendo bastante bien Los Albustos Y las cosas aquí Quiero extender la casa O quiero poner un sitio Que sea solamente para Las plantas Que va a ser como si fuera un greenhouse Y esas cositas Nada, mis amores Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video Por favor Dejen un like Eh Nada Compartan Y denle un Buen Me gusta Al video Se me olvidó Lo que iba a decirle Esto Y nada En el próximo video Veo Si puedo hacer un greenhouse O algo así Para entonces Esto Ella tiene que irse Para el trabajo Por Dios Ella está muerta Eh Para ver si Podemos Hacer algo diferente Vender algo Conseguir más dinero Y hacer una pequeña Un pequeño sitio Para extenderlo Para que Ella pueda tener Eh Poner las plantas Yo lo más seguro Lo voy a hacer fuera de cámara Va a ser un sitio Como aquí añadido O no sé Donde re Yo voy a poner eso Pero si voy a poner un sitio Que ella pueda coger Y Poner sus plantas Eso es nada Mi amores Se cuidan todos Y que pasen un excelente día Como dije anteriormente Si les gustó el video Dejen un buen like Comenten Compartan Que me van a ayudar un montón Y los veré a todos En el siguiente gameplay Bye bye